¿Qué? ¿Por qué? ¡Ai, señor de los cielos! ¡Señor de los cielos! ¿Qué pasa? Fotografía con un hombre desnudo. ¡No! Bueno, por alguna campaña o algo. ¿No? Con un hombre desnudo. ¿Por una playa de nudistas? ¿Por qué campaña? De Jaitovich, donde gamborimos también a la playa en Cancún. Pero porque tenían calor. Pues igualito. Oye, ¿y más o menos para cuándo vienen, o sea, para cuándo ves que vienen estas fotografías? Antes de agosto. Vamos a tener noticias, pues el señor de los cielos, el de la serie, está con un hombre. ¡No! ¡Cómo! ¡Tan guapo, tan hermoso que es el niño de la pala mayor!